Hola, soy Alejandro Navarro, senador de la Región del Vivo Vivo. En este día tan especial, Día Internacional del Trabajo, compartir con ustedes que tuve la suerte de tener un padre, trabajador, obrero, con el cual la reflexión sobre el trabajo fue fundamental. En este día, que no es una fiesta, como decía Salvador Allende, es un día de unidad, de solidaridad y también de lucha. Nos hace reflexionar sobre esta pandemia que golpea a todos los chilenos, pero en especial a trabajadores y trabajadoras. Y hay un intento de hacer recaer o hacer pagar esta crisis a los trabajadores y trabajadoras. Esta es una crisis que debe enfrentar el Estado y toda la sociedad. Decirles que luego de la crisis y la pandemia del COVID-19, viene una pandemia al desempleo. Y para enfrentarla necesitamos de la mayor unidad y la mayor solidaridad. Vamos a luchar, no los vamos a abandonar. Y ustedes, hombres y mujeres, deben estar atentos a lo que viene. Cada minuto se decide en Chile el futuro de Chile y también el de ustedes. En el Día Internacional del Trabajo, junto a los trabajadores, reflexionemos para la acción, la solidaridad y la unidad. ¡Viva el Día Internacional del Trabajo! ¡Viva los trabajadores y trabajadoras de Chile! ¡Viva el Día Internacional del Trabajo!